¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six, justo ahora mismo se acaba de revelar el panel del año 7, es decir, todo lo que se va a incluir a lo largo de las distintas seasons de, bueno, de este año, ¿no? De este 2022. Y bueno, vamos a reaccionar a ello, vamos a ver qué incluye, de dónde son los agentes, cómo va a ser, bueno, cómo va a ser todo, todo, todo lo que se sabe hasta la fecha y, bueno, vamos a debatirlo, ¿vale? Entonces, bueno, yo tengo información exclusiva, ya sabéis que estuve en una reunión con Ubisoft y, bueno, tengo información, pues, un poquito más detallada de las cosas que van a ver y no solo de, por así decirlo, de lo que se plasma en esta imagen, sino que tengo alguna cosita más, alguna información extra. Así que vamos con ello, vamos a reaccionar a ello, vamos a hablar de ello. Como podéis ver, bueno, me voy a quitar un momento a la cámara para que veáis sobre todo la parte superior izquierda, que es la Season 1, que es, bueno, esta Season que entrará dentro de aproximadamente un mes. Por cierto, esto, por supuesto, estamos a domingo, que es cuando se ha hecho el reveal, que sepáis que hasta la noche, que por la noche estar haciendo stream, vamos a estar dando drops, para poder conseguir alfapacks de forma gratuita viendo mi stream. Así que, bueno, aprovechadlo. Y bueno, como estáis viendo, mapa de Japón, que esto, bueno, lo estuvimos mencionando en el vídeo de ayer, pero aquí está un poquito más resumido. Operador japonés, una chica, ya sabéis, defensora. Vamos a tener un Battle Pass, como siempre, un nuevo mapa, que también lo tenéis en el vídeo de ayer. Un evento, que de momento no se sabe nada, aunque las skins que hay filtradas tienen toda la pinta de que va a ser, pues, algo relacionado como con monstruos, seguramente, pero no está muy claro. Un arcade. Y bueno, y luego vamos a tener, voy a poner ya, yo creo que mi jeteto, para que no me veáis lo guapo que soy. Y bueno, esto va a ser lo que se va a incluir a nivel de contenido de la Season. Luego, a nivel de contenido de, bueno, de comportamiento y anti-cheat. Van a poner el modo privacidad, es decir, el modo streamer. Y luego van a intentar, pues, mejorar un poco el sistema de gente que se desconecta, gente que, bueno, que se deja ganar y este tipo de cositas. ¿Cómo lo van a mejorar? Pues, por ejemplo, un ejemplo que nos daban es el clásico, que bueno, que esto a mí no me ha pasado nunca, pero imagino que en rangos quizás más intermedios o más bajos sí que ocurra, porque ahí hay gente un poco especial a veces. Y es el lugar de matar a alguien y que te activen en el Friendly Fire, lo que hacías era en una, un ranked, creo que es, o en una ranked, le tiras una granada a un compañero, te desconectas y cuando la granada ha explotado vuelves, entonces has matado al compañero, pero no te han puesto el fuego, amigo, porque no estás conectado. Entonces esto lo van a mejorar, por ejemplo, y bueno, y más cositas, pues eso, de dejar de ser ganar y cosas por el estilo. Nosotros nos estaban explicando esto y a mí no se me había ocurrido lo de la granada, digo, madre mía, la gente que rebuscada es para ser tóxica, de verdad. Pero bueno, van a hacer esas cositas. El nivel de Reputation System, el sistema de reputación de momento, esta primera season no hace nada, porque van a estar trabajando en ello, aunque nos dejaron caer que ya estaba como el esqueleto hecho, como que ya el sistema de reputación ya está en marcha. Entonces si sois personas que flameáis mucho por el micrófono o que escribís mucho por el chat para insultar al resto o cositas así, que sepáis que ya os están fichando, por si queréis empezar un poquito a corregir ese comportamiento. Luego, tienen un apartado, que esto está muy guay, porque antiguamente no teníamos, un apartado únicamente para consolas, que nunca ha habido un apartado para consolas, entonces ya por fin han añadido uno, gracias a Jesucristo. Ya sabéis que yo no juego en consola, pero he jugado toda mi vida en consola, apoyo muchísimo a la comunidad de consola y pienso que se les tienen muy abandonados. Y en este caso, por fin, empiezan las cositas. El modo Repetición para consola, que lo pedía mucha gente, aquí lo tenéis. Bueno, sale directamente esta season, también hablamos de ello ayer. Y luego, de nuevo contenido, en esta primera season, el poder cambiar atacante y el duelo por equipos, que es de las mejores cosas que van a meter, sin lugar a dudas, en todo Rainbow Six. Este duelo por equipo, ya os digo, que bajo mi punto de vista, dependerá de si el duelo por equipos está pensado para ganar recompensas o para simplemente calentar. Si es un modo en el cual se ganen recompensas, ya sean chapas, alfapacks y demás, va a ser tremendo. Y luego, bueno, por supuesto, balance, balance, balance. Esto no lo voy a comentar ya más en el resto de season, simplemente que van a haber cambios de balance, ¿vale? Os voy a mencionar unos cambios de balance que nos comentaron que querían hacer, pero que no fijaron fecha. O sea, no sé si el cambio de balance viene aquí, viene al final, viene en la... nada. Nos dijeron que van a hacer que Bandit va a poner dos Bandits, o incluso tres, en una sola pared, para, pues imagino que el drone de Twitch o cositas así. Entonces vas a poder poner varios Bandits en una misma pared. No sé muy bien el objetivo, ya lo veremos. Pero bueno, tampoco lo he pensado. Eso va a ser uno de los balances que querían meter. Quieren hacerle un mini rework a Thatcher, para evitar que se le banee tanto, porque es que está siempre baneado. Quieren hacerle un rework a Doca, porque piensan que es un agente poco útil. Y, por ejemplo, quieren hacer, que esto se está pensando, que igual que muchos atacantes tienen la carga esta que puede romper paredes reforzadas, pues quieren hacer algo parecido, pero con granadas PEM. Que algunos atacantes también tengan PEMs, para poder brichear de una forma más sencilla. Y bueno, y por último esto lo voy a comentar ahora, que esto es, yo diría que la gran decepción de este panel, ¿vale? Cross Play y Cross Progression, es decir, poder pasar tu cuenta de Xbox a Play, o de Play a PC, o de Xbox a PC, o de PC a Play, bueno, todo ese tipo de rollos, o poder jugar Xbox con PC, llegará a finales de año. Como yo ya os he estado adelantando estos últimos meses, cada vez que me preguntabais, os decía, va a llegar a finales de año, seguro. Porque si, esto es que pasa, es que esto pasa mucho. No es por tirar mal habilis, pero siempre ocurre lo mismo. Este tipo de contenido se retrasa muchísimo. Y en este caso se retrasa un año más, lo cual es muchísimo. ¿Puede que haya un cambio y se lo replanteen a adelantarlo? Pues yo que sé, si hay mucha presión y demás, imagino que sí. Pero sintiéndolo mucho, hasta finales de año no veremos esto. A mí es una cosa que la verdad me interesa. ¿Nos han especificado si vamos a poder fusionar cuentas? Oye, Miguel, yo tengo una cuenta en PC y otra en consola, ¿podré fusionarlas? No nos dijeron nada. De momento lo único que nos dijeron es que se va a poder jugar Xbox con Play, no dijeron nada de consolas con PC. Y que podrás pasar tu cuenta de una plataforma a otra, ¿vale? Pero que es algo que tienen que pensar. Imagino que también esto no va a ser solo para Rainbow Six, sino que va a ser, por ejemplo, para Assassin's Creed, Watch Dogs, para todos los juegos de Ubisoft. Con lo cual, por ese lado puedo entender que tarde tanto en llegar. Y luego también nos estuvieron diciendo que es una cosa que yo tampoco pensé en su día, pero que luego cuando me lo dijeron, pues empaticé un poco. Que también nos dijeron que estas cosas también tardan mucho porque hay que tener en cuenta que ha habido una pandemia por medio, que mucha gente ha estado teletrabajando de Ubisoft muchos días y muchos meses. Y que claro, que eso es lo mismo trabajar con los pedazos de pepinos y todo lo que tendrán en las oficinas a trabajar en tu casa en pijama, ¿no? Sobre todo en este tipo de cosas. Entonces, pues eso también ha retrasado muchísimo todo este tipo de lanzamientos, ¿vale? Así que para que lo tengáis en cuenta, que no sea todo sacar las antorchas, ¿ok? Y bueno, esto es un poco lo que nos mencionaron del crossplay y el cross progression. Así que, de momento, no tenemos muchas noticias. No sé si por aquí está... Vale, sí, ahora lo mencionamos porque mencionaron una cosita para el tema de tecla de ratón en consola, pero ahora lo vemos, ¿vale? Luego, Season 2, segunda temporada, Bélgica, ¿vale? Operador belga, Battle Pass. Bueno, hablando de los Battle Pass, hago un pequeño inciso, chicos. Van a vendernos ahora el Battle Pass, o bien como lo estamos comprando ahora, que es uno por mes, o bien va a haber un pack, ¿vale? Que, bueno, no tengo la imagen en buena calidad, así que no os la voy a poner, yo creo. Pero van a venderos un pack, van a vendernos un pack, ¿vale? Que incluye los cuatro Battle Pass, o sea, que vais a poder comprar los cuatro Battle Pass, os harán un descuento, dan un bundle de Yakal, un bundle de Ash, dan una skin 3D para Valkyria, y dan un bundle para Valkyria. Y no sé si deman algo más, pero bueno, será como una especie de bundle que se podrá comprar, que será como el Season Pass, para tener todos los Battle Pass, y creo que además empiezas todos los Battle Pass con 20 niveles extra. O sea, que está bastante bien, depende de lo que cueste, pero si sois personas que siempre os compráis el Battle Pass, pues eso os va a compensar, obviamente. Así que, que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Entonces, bueno, lo he dicho, Segunda Season, bueno, el Elite Castle, que ya os lo voy filtrando yo. Operador Belga, Battle Pass, nuevo mapa, solo para Team Deepmatch, o sea, un mapa única y exclusivamente para Team Deepmatch, como ocurrió con el mapa de Sugar Fright, ¿ok? No sé si os acordáis de ese evento de Halloween, pues será algo por el estilo, seguramente. Así que, bueno, eso está bien, porque eso quiere decir que van a dar contenido a Team Deepmatch, y eso mola, porque Team Deepmatch mola mucho. Así que, bueno, nuevo mapa única y exclusivamente para Team Deepmatch, evento y arcade. En cuanto al comportamiento, van a mejorar la cancelación de partidas, que no paran de mejorarlo, yo no sé, esto lo sacaron en su día, y es que están siempre mejorando, pero bueno. Así que, bueno, lo pulirán, ¿vale? En cuanto al sistema de reputación, bueno, habrán más sanciones para el fuego amigo, y bueno, imagino, esto la verdad es que está un poco, un poco que no lo quieren yo creo que revelar del todo para que la gente no vaya trampeándolo. Pero vamos, la idea yo creo que va a ser eso, que si te portan mal, que te vas a ir al pozo, ¿vale? De hecho, nos enseñaron como una especie de gráfica en la cual hay como varios niveles, y depende de cómo te comportes, estarás en un nivel u otro, y pues toda la gente tóxica la meterán con toda la gente tóxica, toda la gente no tóxica con los no tóxicos, etcétera, ¿vale? Y luego, bueno, esto ya lo voy a mencionar porque está ocupando los tres seasons, ¿vale? En apartado de consolas, quieren mejorar la sensibilidad, de tal forma que podáis personalizarla una salvajada. Igual que se puede personalizar en PC, lo que quieren hacer es que se pueda personalizar en consola. Quieren hacer, es que nos lo explicaron, pero no nos supieron explicar con mucha exactitud, creo que se va a poder conectar el teclado y el ratón a la consola, sin más, sin ningún aparato externo ni nada, para que quien quiera, es que, o no, es que nos lo explicaron, ha sido un poco extraño. Pero bueno, querían hacer algo con el tema teclado y ratón, ¿vale? Y yo creo que por donde van a tirar es porque cualquier persona pueda enchufarlo. Tendría sentido porque si al final de año quieren lanzar el crossplay, si al final meten crossplay entre consola y PC, lo lógico es que los de consola puedan jugar con teclado y ratón para poder, pues, jugar contra gente de PC. Así que, bueno, que tengáis eso también en cuenta. Y por fin, después de seis años de Rainbow Six, el FOB en consolas. Que ya iba siendo ahora. Así que, el FOB. Bueno, de hecho el FOB estaba ya bastante adelantado. Esto imagino que será de lo primero que metan, porque nos enseñaron unas imágenes de cómo se aplicaba y tal. O sea, que eso ya está como, por ejemplo, lo del aim control no nos enseñaron nada. Pero el FOB, sí. Entonces, esto ya está prácticamente desarrollado. Ya os digo, yo creo que la Season 2, según se empiece, vais a tener FOB en consola, que ya lo digo yo, que lo vais a agradecer un mogollón. Porque el FOB es de las mejores cosas que hay dentro de los videojuegos para poder ajustar todo a como a ti te gusta. Así que, bueno, ahí lo tenéis. Van a haber cositas para teclado y ratón. Y van a haber cositas para el FOB, ¿vale? Y luego van a meter las Operation Tips cuando salga la Season 2, que es una chorrada para todos los que llevemos jugando mucho tiempo. Es una chorrada para la gente que está empezando. Está bien, que es que cuando seleccionas un agente, si le das al Start, vas a poder ver una serie como de vídeos chiquititos, o no, de mensajes que te van a decir un poco. Pues yo qué sé, te coges a Osa. Pues con Osa puedes colocar los escudos de tal forma. Si los golpeas, se rompen. O sea, te explica un poco lo que hace el agente y lo que habría que hacer con el agente. Entonces, son una serie de tips, de truquitos, ¿no? Que van a haber para todos los personajes, para que, bueno, la gente más nueva se entere un poco. Porque sí que verá que vosotros lo pensáis. Si eres nuevo en Rainbow Six, entras a jugar y te encuentras el tinglau que hay montado de cepos, de capcans, de jaggers, de melusis, de no sé qué. Y dices, tú, ¿qué cojones está ocurriendo aquí? Esto no es de dispararse, esto es de esquivar obstáculos. Pues con esto un poquito tendrás ese aprendizaje, lo cual, pues no está mal. Lo que pasa es que, bajo mi punto de vista, incluirlo como contenido nuevo, cuando en el fondo es poner un puñetero vídeo explicatorio que lleva viendo desde el año cero para todos los agentes Vanilla. Pero bueno. Y luego, esto sí está muy bien, aunque yo ya no lo veo necesario teniendo el duelo por equipos. Van a poner un campo de tiro, nos lo estuvieron enseñando, nos lo puedo enseñar porque es contenido, por así decirlo, que no se puede publicar. Pero vamos, era un campo de tiro que pues había dianas, disparabas, podías ajustar los recoils, etcétera, etcétera. Un campo de tiro, lo que se lleva pidiendo mucho tiempo también. Que a mí personalmente me da igual, pero hay mucha gente que lo pide. Por cierto, hablando de eso, también dijeron que para consola van a reducir el retroceso, porque todos los retrocesos que se han ido implementando se implementan para PC y por ende se ponen tal cual para consola. Y la gente de Ubisoft ha visto que no es lo mismo manejar el recoil de PC con el ratón que con un joystick. Entonces el recoil de las consolas va a ser menor, ¿vale? También a lo largo de este año. Para que la gente pueda jugar de una forma más cómoda. Y luego lo he dicho antes, balance y el cross. ¿Vale? Season 3, pasamos a la tercera etapa. A partir de aquí, chicos, ya empezad a dudar, ¿vale? Del contenido. Porque sí que es verdad que Ubi de la Season 3 en adelante, igual, pues si en la 2 de pronto hay un super bug que la lía mazo, pues ese bug igual se arregla en la Season 3 y las cosas de la Season 3 se mueven a la 4. Ya sabéis, ha pasado todos los años y este no será una excepción. Ya os recuerdo que creo que durante el año 3 iban a sacar un agente en la Season 2, pero no estaba hecho, entonces lo movieron a la Season 3 y en la Season 3 sacaron 3 agentes en lugar de 2 y bueno, un jaleo que flipas. Pues esto, ya os digo yo que va a ser lo mismo. De hecho, si os fijáis, en la Season 4 aquí no hay nada y yo creo que va a ser por eso. Porque las cosas que salgan mal durante estas seasons se aplazarán a la Season 4. Pero bueno, tampoco vamos a adelantar acontecimientos. Nuevo mapa competitivo, es decir, nuevo mapa para Rankers, Battle Pass, Operado de Singapur, que seguramente sea Defensor, Evento y Arcade. Se va a poder reportar desde las replies, lo cual va a estar muy interesante, porque ahora si hay un cheater o lo que sea, pues desde la reply vais a poder verlo y decir, mira, este tío es cheater, reportado, porque se ve claramente y mandarlo con la reply, para que la gente de Ubisoft lo vea y diga, pues sí, este tío es cheater, es la mierda. Luego, en el sistema de reputación va a haber una puntuación como en beta de quién es menos tóxico y más tóxico, o algo así, ¿vale? Y van a empezar a cortar el micro a la gente que sea tóxica, ¿vale? La gente que es tóxica por el chat o por el micrófono, a tomar por culo, se lo van a quitar y fuera, y que no vuelvan a hablar. No lo veo ni tan mal, lo veo perfecto. La gente que se gilipollas hablando por el micro, porque va hablando en plata, porque la gente es idiota, pues mira, que no les dejen hablar y ya está, fuera. Y luego, las ranked 2.0, que esto es muy interesante, ¿vale? Esto es algo que yo tengo ganas y es que a partir de la Season 3 no hay rondas clasificatorias de ranked, no tenéis que posicionaros. Cuando empiece la Season, vosotros jugáis una ranked y empezáis en cobre 5, todos, todos vamos a empezar en cobre 5, ¿ok? Y de ahí, a medida que vaya sumando puntos, que creo que se van a sumar bastante rápido, va a ser como de 100 en 100 o algo así, no sé, nos explicaron que se sube bastante rápido, pues irá subiendo rangos. Entonces todo el mundo, todo, todo, todo el mundo empieza en cobre 5. Esto, a ver, es bastante arriesgado porque las Smurfs la van a liar que flipas, o sea, va a ser un poco jaleo, pero no lo veo mal porque yo veo a muchísima gente en Platino 3, Oro 1, Oro 2 quien no sabe jugar y están ahí porque claro, si en el posicionamiento tienes suerte y ganas 7 porque te han cargado, de pronto estás en Platino 3 y es como, ¿qué cojones haces en Platino 3 si no sabes ni lo que hay que reforzar? Pues esto no lo veo del todo mal, ¿vale? O sea, esto va a estar bien para la gente que juegue asiduamente, pero para la gente que juegue poquito o que esté en rangos bajos yo creo que va a sufrir bastante. Pero bueno, se verá, no sé, porque no sé, no sé, ya iremos viendo porque esto, esto hay que verlo, esto hay que probarlo, ¿vale? Pero bueno, que sepáis que va a ser algo así, yo personalmente lo veo bien. Y la última season, la última ultimísima, por fin, otro agente hispanohablante, se viene un parcerito, un colombiano, se viene de Colombia, creo que ese no es el acento colombiano. Atacante, ¿no? Será, defensor, atacante, defensor, atacante, atacante colombiano, pues ya tenemos varios hispanohablantes atacando. Battlepass, ¿vale? Vento y Arcade, y si os fijáis, no hay nuevo mapa, ¿por qué no hay nuevo mapa? Porque todas las cosas que hayan rotas, pues nos arreglarán aquí. Creo que nos dijeron que a lo mejor hacían reworks de mapas chiquititos, así que a lo mejor tenemos eso. Lo de Player Behavior no hay nada, por lo que lo he dicho, ya aquí ya irán poniendo cosas nuevas, bueno, el sistema de reputación mejorado, nada, y los modos arcade permanentes. O sea, si os fijáis, la de Season 4 está bastante vacía. De hecho, si os fijáis, como que el Year Pass a mí me da la sensación de que va para abajo, ¿no? Como que empieza muy fuerte y que como que cada vez es menos contenido, ¿no? Esa sensación me da. Pero bueno, todo esto, por supuesto, puede cambiar. Y esto de aquí, esto es algo que yo quiero abrir un debate con vosotros, ¿vale? Y es que yo por experiencia de gamer profesional me he dado cuenta de que cuando ponen cosas permanentes como son los arcades o modos de juego un poquito más de coña es porque el juego se muere, ¿vale? No lloréis, tranquilos. Simplemente es una idea que yo lanzo y es el juego va a dejar de crear contenido. Es que es una sensación que me está dando, ¿eh? Es como que después de esta Season como que van a cortar el flujo, no sé si porque van a hacer un nuevo Rainbow Six o algo, que igual me estoy flipando, ¿sabéis? Que igual estoy aquí elucubrando y no pasa nada, pero me da la sensación de que es como, mira, dejamos nuevos mapas, generamos un montón de arcades nuevos, los dejamos permanentes, dejamos el duelo por equipos y un sistema de reputación hecho y soltamos el juego y se acabó. Ya no sacamos más contenido, tenéis arcades para jugar, tenéis duelo por equipos, tenéis ranked, tenéis ranked casas, hay un montón de juegos para elegir, un montón de agentes y un montón de sistemas de reputación y el sistema de ranked pulido. Jugad. Y todo el crossplay y todo sacado. No sé, me da la sensación que igual luego me flipo y tenemos otro año el año que viene, ya se sabrá, en diciembre lo sabremos, no os preocupéis, ¿vale? Así que, bueno, pues esto es todo, espero que os haya gustado el vídeo, creo que os lo he analizado bastante bien y nada, me dejáis un like, un comentario y os paséis esta noche a reclamar vuestros drops, ¿ok? Un saludito chicos, pasad un buen día, buena tarde, buena noche, lo que proceda, chao, chao. Chau. 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 ¡Gracias!